Audiencia pública por el precio del boleto de colectivos y el EMOP, el ente de movilidad provincial, que está pidiendo un aumento superior al 70%. Sí, es lo que se habló esta mañana, el porcentaje para el aumento del boleto del próximo año. Se realizó hoy la audiencia pública por el precio del boleto de colectivos, el estudio de costos del ente de movilidad provincial, el EMOP, da un 72,9% para el transporte urbano y un 77% para el de media y larga distancia. Los empresarios están pidiendo este aumento del 73% para el transporte urbano y, como decíamos, mayor incluso para el de media y larga distancia. La gente, por otro lado, de las ONG, por caso, la ONG protectora está diciendo que este incremento que está planteando el EMOP es una locura. Pero vamos a escuchar algunos de los referentes que hablaban esta mañana. De nuestro estudio surge que una actualización de costos del año pasado a la fecha, más aproximadamente del 73% para el sistema urbano. ¿Cuántos exactamente? 72,9% exactamente y para el servicio de media y larga distancia del 77%. ¿En qué se basan para llegar a este costo? Bueno, los insumos que componen la matriz de costo para el sistema urbano de pasajeros se han incrementado producto de este proceso inflacionario. Por ejemplo, el más llamativo es el gasoil premium en los últimos 12 meses ha aumentado cerca del 119%. Y así los neumáticos también han sufrido un fuerte aumento y eso hace que la matriz de costo dé como resultado un 73%. Hay otros insumos que han aumentado mucho menos, por supuesto, y nos da este resultado. Calculamos que a fines de octubre le pasaremos la información a la Secretaría de Servicios Públicos, que es la responsable de tomar una determinación política de si se incrementa el boleto y en qué porcentaje. ¿Pero sería para este año el aumento? Mira, eso habría que consultarlo con el Poder Ejecutivo, que son ellos los que van a tomar la determinación. Si uno toma en cuenta que este año vamos a tener una inflación del 100%, está, podríamos decir, casi un 30% por debajo de los costos generales. Es decir, tenemos que tener en cuenta que todos estos costos se hacen y se calculan mediante una fórmula. Es decir, es totalmente transparente. Además, el mismo ente de la movilidad verifica los precios. Entendemos que es un ajuste lamentable, ¿cierto?, por la situación inflacionaria que tenemos, pero está dentro de los parámetros técnicos y que permiten la provisión de un servicio de manera completa. Quiere decir que estos tres elementos, salario, combustible y el valor de los vehículos que se cotizan en dólares, son los que definen y los que prácticamente terminan, digamos, dando como resultado este incremento actual en los costos. Carlos Arenas, ¿cuál fue una síntesis de su exposición a Calaudia? Bueno, básicamente, poner como usuario, manifestarme respecto a la falta de finalización del sistema Mendotrán. En la provincia hay 14.500 paradas, de los cuales se han señalizado 6.000 y están faltando 8.500. 8.500 paradas que faltan terminar están reposadas en un taller. En lo personal, así lo expresé en la audiencia pública, pido que no se ejecute el aumento debido a que está subsidiado el sistema.